Música Porque ya tiene miedo, va a venir a comprar voluntades Están repartiendo despensas ¡Fuera el PRI! ¡Fuera el PRI! ¡Fuera el PRI! ¡Fuera! 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 ¡Fuera el PRI! No podemos nosotros hoy confiarnos Tenemos que abrir bien los ojos Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes Quiero agradecer hoy a mi compañero de partido y amigo, al senador Fernando Torres Graciano Muchas gracias, Fernando Quiero agradecer también a los compañeros de la fórmula que acompañan al doctor Juan José A los candidatos a síndicos y regidores, a su señor esposa, a los medios de comunicación Y sobre todo a quien va a ser el próximo presidente municipal Mis compañeros de trabajo que estuvieron día a día trabajando Pero sobre todo, todas y todos ustedes que salieron a las calles y nos salieron a recibir ¡Fuera el PRI! ¡Fuera el PRI! ¡Fuera el PRI! ¡Fuera el PRI! visitarlos a sus casas, en los mítines. Yo recuerdo hace tres años como quien hoy está en el gobierno engañó a la gente comprando voluntades, comprando voluntades con dinero, con despensas. Y hoy veamos cómo estamos, hoy veamos cómo tenemos este país. Aquellos que decían cómo sabían gobernar, no supieron gobernar hace dos años y meses. ¿Quién es hoy el presidente de la República, Peña Nieto? No obstante, no obstante que no tiene palabra, no cumplió su firma. Nos prometió y le prometió a los ciudadanos que íbamos a estar mejor, que íbamos a ver a México. Hoy me preocupa, amigos, amigas de Pénjamo, me preocupa que crean que seguimos siendo ignorantes, me preocupa que crean que seguimos siendo tontos y que por una televisión, una despensa o 500 pesos vayamos a vender nuestra voluntad. No, amigos, no, amigos, aquí venimos todos por nuestros sueños, por esos sueños que tenemos tú y yo. Que en el PAN se hizo famosa. Cuando veíamos por primera vez los triunfos, cuando veíamos por primera vez que la gente había perdido el miedo a salir y apoyar al PAN. Cuando las primeras veces la gente se lía, se manifestaba y llenaba las plazas. Y entonces nacía la esperanza de un cambio. Y en aquellos tiempos nacía la esperanza de un cambio para bien de los dos. ¡Vamos, contigo! ¡Vamos a la victoria! ¡Pénjamo! ¡Vamos, contigo! ¡Vamos, contigo! ¡Vamos, contigo! Gracias, gracias. Gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Les damos las gracias de todo corazón. Y hoy quiero agradecerles, primero quiero agradecerle a Dios que me dio la dicha de haber nacido en los meses de campaña. Ustedes me abrieron su corazón, abrieron la puerta de su hogar, me invitaron a pasar, nos dieron el agua, nos dieron de comer y nos dieron las palabras de aliento, nos dijeron adelante, vamos bien. Y también quiero darles las gracias por todo eso. Quiero agradecer también a todas las mujeres y hombres valientes que perteneciendo a otro color, a otro partido, se sumaron a ese proyecto de todos los penjamenses, de todos los habitantes de Acción Nacional, el cambio de rumbo. Hoy le agradezco aquí ante todos ustedes, pues a mi esposa, porque la quiero mucho y siempre me ha dado su confianza. Todo ese gran equipo, ese gran equipo que ha hecho posible este, a todos ustedes que me dieron su confianza, a ustedes que creen en mí, ustedes con los que hemos trabajado juntos todos estos días, hemos recorrido cada casa del municipio, hemos tocado la puerta, pues les agradezco de todo corazón y de nosotros también. ¡Aplausos! Les quiero decir, hoy les digo que vamos bien, vamos muy bien, que primeramente Dios, vamos a ganar, claro que vamos a ganar, el rumbo que necesita nuestro municipio a Pénjamo. Por eso, vamos con todo, vamos a la victoria, hoy quiero despedirles un gran favor, que no podemos bajar la guardia, cada uno de nosotros, tiene que seguir invitando, al amigo, al familiar, al conocido, tenemos que seguir trabajando, ustedes saben, que no les voy a fallar, ustedes saben, que no les voy a quedar mal, y les digo, a todas las mujeres, que voy a trabajar incansablemente, para mejorar esa calidad de vida, de todas ustedes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.